El o los archivos los voy a compartir por el grupo de Telegram Únicamente van a irse a la descripción del video y encontrar el siguiente link para que puedan unirse Y estos archivos son totalmente gratis, únicamente le ponen en descargar en esta parte E incluso pueden ver el video de como funciona o en donde lo he aplicado Ahora si empecemos Y descargan de Telegram estos dos archivos que les voy a compartir Entonces le ponemos en cargar, cerramos y ahora escribimos partial Ya lo reconoció, le damos un enter y nos aparece este user form 2 Y acá activamos para modificar los datos si queremos No me he tomado la molestia de indicar que son estos parámetros Pero ustedes ya pueden manipularlo Por ejemplo acá pueden poner 1.20 Pero si les puedo decir que esto está referido a los AMO Y bueno para evitar que vendan este plugin Ya que lo estoy compartiendo totalmente gratis Les estoy poniendo acá mi logo Y bien si tanto preámbulo le damos acá en dibujar Ponemos un clic y miren ya dibujó en la parte de abajo Y ahora me muestra este mensaje de acá Me dice si deseo abrir YouTube Y eso pasa que si le doy en sí o ok Les va a mandar a mi canal de YouTube para que puedan ver todos los contenidos que tengo Pero ya le voy a decir cancelar Se vuelve a mostrar esto de acá Voy a minimizar Para eso quito este chain de datos Minimizo Y ahora sí Acá está Vamos a ver cómo está quedando ese canal partial Esta es una proyección del canal Este es otro canal para controlar el flujo Y bueno acá debería ir la regla Para que podamos medir los caudales Entonces como les decía esta es una versión prueba gratis Para que puedan manipularlo Y ya saben si quieren hacer planos Van acá a donde dice section Y buscan la opción de flash shot Para ir a una vista en planta por ejemplo Le damos crear Y lo pueden poner por ejemplo por aquí Y ahora le damos tres veces enter Uno, dos, tres Ahora le damos un zoom distance Vemos que aquí está nuestro plano en planta Le voy a poner move Esto se crea como bloque ¿no? Usted ya puede modificarlo dentro del editor de bloques Pero pueden ver acá cómo está quedando Hacemos una vez más Voy a mover acá de comorbi Le doy un enter Y acá esta parte está perfecto Le voy a dar en flash shot Crear Y lo voy a colocar por aquí Tres veces enter nuevamente Listo Escribo plan Le doy dos veces enter Lo voy a mover para que puedan verlo a su costado también Entonces acá tendríamos una vista en planta Una vista isométrica Y ustedes ya pueden manipular cada uno de estos planes Y bien hasta aquí el video Muchas gracias Chau Chau